Música Vamos a dar esta música Para ayudar a su gran papá Que la disfruten Hasta allá estamos todos Y para todos los amigos Igual Música Cuando te cuentes de mí Echale un suspiramiento Y bajame un sentimiento Que me hablo un poco de ti Hágame una canción Que vos te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De que cuente un corazón Música Cuando te cuentes de mí Y yo bendita tu mente Música Y ya no tenés presente El pasado que te di Música Yo te recuerdo también De una forma tan bonita De una forma tan bonita Música 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 Y ya no tenés presente Música 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 Eh, el beso solo me siento dentro de mi herme, el barrio me siento dentro de mi herme, punto a ti, punto a ti. Siempre viene salida en el barrio, cuando el tiempo te lo hacía de dentro, el tiempo solo me siento dentro de mi herme. ¡Woo! ¡Astras, la verga! ¡Astras, la verga! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días